Hola a todos bienvenidos a este vídeo gracias por acompañarme el día de hoy en esta ocasión les voy a platicar sobre una película y la relación que tiene con algunos hechos históricos la película se llama el intercambio real aunque también la pueden ubicar como los hijos del rey o el intercambio de princesas es una película que se lanzó en el año 2017 y su argumento se desarrolla en el siglo 18 busca recrear la vida en la corte francesa y la corte española en esa época en estas cortes se vivía una situación peculiar porque tenían dos monarcas debilitados por diferentes razones en francia el rey luis 15 es apenas un niño y su regente quiere sellar la paz con españa por eso hace un acuerdo con el rey español felipe quinto el cual consiste en un intercambio matrimonial de modo que el rey francés luis 15 de 11 años se casará con la infante española maría ana victoria de cuatro años por otro lado el príncipe de asturias es decir el heredero español luis de 14 años se casará con luisa isabel de orleans quien es la hija del regente francés que tiene 12 años pronto se realizan todos los trámites y el intercambio de las princesas se lleva a cabo de forma totalmente normal y con una gran ceremonia sin embargo nada saldrá conforme a lo planeado y el acuerdo no durará demasiado esta película está basada en la novela homónima de chantal thomas por lo que parte del argumento es ficticio y a continuación yo les voy a platicar algunos hechos reales y no reales que tiene esta película número 1 la película inicia contando como la institutriz de luis 15 prácticamente le salva la vida manteniendo lo lejos de los médicos reales esto es históricamente correcto y es que en el año 1712 cuando luis tenía casi dos años un brote de sarampión golpeó a la familia real francesa matando a varios miembros se dice que los médicos reales les aplicaron sangrados para buscar curar la enfermedad pero esto sólo empeoró las cosas estas muertes fueron en realidad las que colocaron a luis 15 como el heredero aparente según una crónica su institutriz madame ventador se encerró con tres niñeras en el cuarto del niño negándose a permitir que los médicos le aplicaran este tratamiento gracias a ello luis sobrevivió a su enfermedad y se convirtió en rey de francia tras la muerte de su bisabuelo tres años después número 2 en la película luisa es castigada por el rey felipe quinto y la reina maria luisa gabriela quienes planean muy rápido enviarla de regreso o inclusive dejarla morir pero es el príncipe luis quien aboga por su esposa y una vez se convierte en rey defiende su posición ordenándole a sus padres dejarla en españa ganándose así el afecto tardío de luisa y la pareja termina teniendo un breve momento de unión históricamente es verdad que tanto felipe quinto como su esposa se quejaron del comportamiento de luisa señalándola como una mala adquisición pero está documentado que fue luis primero el esposo de luisa quien la reprendió públicamente colocándola en un convento y le informó a su padre los acontecimientos que lo llevaron a tomar esta polémica decisión en ese momento sus padres ya no estaban viviendo en la corte con ellos al menos no de forma permanente como lo muestra la película aunque es verdad que poco antes de la muerte de luisa la pareja parece haber tenido un acercamiento y según todas las crónicas luisa fue quien insistió en cuidar de su esposo durante su enfermedad pasando así sus últimos días junto a su cama número 3 en la película vemos el intercambio real que se reduce a la princesa luisa isabel y la infanta maría victoria ellas básicamente son intercambiadas la una por la otra históricamente la el acuerdo implicó no dos sino tres matrimonios el acuerdo especificó que la infanta española maría victoria de cuatro años se casaría con el rey de francia luís 15 de 11 años y si el príncipe de asturias luís que tenía 14 años se casaría con luisa isabel de orleans de 12 años pero además también se acordó que el infante carlos de cuatro años se casaría con la otra hija del regente de francia filipina de orleans que tenía seis años a diferencia de luisa su hermana filipina fue extremadamente popular en la corte española y su unión fue descrita por numerosas fuentes como prometedora ella se adaptó más que bien a su nuevo hogar y aunque sí efectivamente su compromiso también se disolvió como parte de la política cambiante su historia se omite por completo en la película haciéndonos creer que fueron simplemente dos princesas las que se intercambiaron cuando en realidad fueron tres número 4 en la película luisa es una joven rebelde que se niega a ser parte del acuerdo aunque termina siendo obligada ella no cede fácilmente y rechaza todo lo que se le ofrece en la corte española así como a su esposo prefiere pasar el tiempo descubriendo placeres con sus damas al tiempo que se muestra agresiva aunque termina cediendo a las atenciones de su esposo el rey luís aunque tal vez demasiado tarde históricamente hablando el comportamiento de luisa responde a una posible enfermedad mental que algunos han interpretado como un trastorno límite de la personalidad pero más que rebeldía o agresividad se describe que ella tenía hábitos excéntricos por ejemplo se describió que mientras visitaba a su suegro a felipe quinto que había abdicado la corona ella corrió en camisón por el jardín permitiendo que su cuerpo desnudo quedara expuesto no nada más a su suegro sino a los demás presentes en otra ocasión se cuenta que trepó a un árbol llamando la atención de los presentes cuando un empleado se acercó a intentar ayudarla se dice que ya le mostró la espalda desnuda eventos como estos se repitieron varias veces y después de un tiempo ya era verla común lavando los pañuelos los cristales baldosas azulejos y tejidos de toda índole se dice que pedía una bañera en la que pasaba dos horas flotando manchas que no existían su obsesión se volvió pública cuando en una ceremonia tomó su vestido y limpió con él los cristales del salón pero no nada más eran estos episodios sino que además según el marqués de santa cruz los empleados tenían que vigilarla de cerca porque ya tenía episodios en los que comía sin control y bebía mucho alcohol como resultado aparecía con mal olor y ropa sucia en las cenas reales donde destacaba por su forma de eructar en público este comportamiento fue lo que llevó a su esposo luis a regañarla en varias ocasiones a lo que ella respondía con llanto y suplicando su perdón la pareja a pesar de todo esto tenía buenos momentos pero terminaban peleando de nuevo luego de que los incidentes no cesaran luis consideró encerrarla en un convento lo cual de hecho planteó hacer seriamente en algún momento pero luisa le suplicó por correspondencia que la perdonara así que él le permitió volver a la corte por este comportamiento ella se ganó la impopularidad y fue apodada en las cortes europeas como la reina loca así que a diferencia de lo que vemos en la película en donde más bien nos dan la idea de que ella es rebelde o es muy agresiva y si nos dan algunos comportamientos extraños pues la realidad histórica es que ella más bien parece haber tenido algún tipo de trastorno mental y no una cuestión de rebeldía o de agresividad porque ella básicamente fue preparada toda su vida para un matrimonio político así que en ese sentido pues fue más una cuestión de enfermedad que de simple agresividad o rebeldía número 5 en la película conocemos a luis enrique duque de borbón como un noble interesado que no duda en aprovechar la muerte para conseguir el cargo de primer ministro él se opone a que luis 15 continúe la alianza con españa y termina por influir en el joven rey aunque es despedido casi al final de la película históricamente hablando luis enrique si es escrito como un noble codicioso y mal educado y sin duda él influenció muchísimo en las decisiones de luis 15 al inicio de su reinado pero él no fue despedido tan rápido sino que pasó un año desde que termina lo que nos está contando la película que él ya había seleccionado la nueva esposa para el rey y había realizado todos los preparativos pero se dieron diferentes cuestiones políticas que al final lo dejan fuera de la escena política pero eso pasa más tarde de lo que nos cuenta la película número 6 aunque las escenas de la corte francesa se desarrollan en su mayoría en los jardines de bresalles o en el palacio la verdad histórica es que el rey luis no pasó su infancia ni su adolescencia por completo en esta residencia sino que estuvo en otras casas reales no fue hasta el año 1722 cuando luis tenía ya casi los 13 años que se estableció en bresalles más de forma permanente y de hecho la infanta ana victoria fue instalada en otro palacio donde ella tuvo sus propios departamentos como era común en las reinas pero no en ese momento bresalles no fue la residencia para la pareja como lo muestra la película y pues esos son algunos hechos reales y no reales detrás de esta película que como les decía al inicio chicos es bastante reciente si no la han visto yo se las recomiendo es una buena película al menos a mí me gustó tiene un vestuario súper bonito y te cuenta una parte de la historia europea muy interesante que es el intercambio que se hacía entre los reinos que se pasaban a sus infantas y sus princesas para poder cerrar ciertas alianzas o ciertos acuerdos y esta película es interesante porque se enfoca totalmente en eso en platicarnos pues cómo era la llegada de estas mujeres a la nueva corte los desafíos que tenían que enfrentar las circunstancias políticas que rodearon en este caso el acuerdo y los diferentes personajes que ustedes van a poder ver en esta película obviamente desde luego que no cubre toda la vida ni de la princesa ni de la infanta pero si cumple de alguna forma contándonos qué fue lo que pasó con este acuerdo cómo inició y cómo terminó así que sí es una película entretenida desde luego que yo no les estoy platicando absolutamente todo lo que ustedes van a encontrar todos los hechos sino nada más algunos que me llamaron la atención es una película que está basada en un libro que está bien investigado aunque no profundiza en algunas cosas pero aún así la película pues tampoco es como que se inventa todo está interesante así que pues sí yo se las recomiendo y pues eso es todo de mi parte chicos yo espero que les haya gustado el vídeo y muchísimas gracias